Gracias, mi Pau hermosa. Sí, efectivamente, hubo niños ayer en el Congreso de la Unión, de eso les voy a platicar. Pero vamos a hablar antes de otro congreso, el de Estados Unidos. Ashton Kutcher, el actor de Hollywood, visitó precisamente el Congreso gringo para levantar la voz contra la trata de personas y fue recibido así por el senador republicano John McCain. Miren. Que se ve mejor en las películas y le mando un besito. Ojalá que nuestros diputados mexicanos le dieran así un besito, pero al sueldo, ¿no? Porque, miren, mientras en Estados Unidos McCain y Kutcher se mandaban besos, en el México, donde los diputados se dan bonos navideños y legislan con el peor nivel, se llevó a cabo en nuestro Congreso o, como le digo yo, en el Templo de San Lázaro, el Templo de la Riqueza y la Opacidad, se llevó a cabo el Parlamento Infantil. ¿Qué es el Parlamento Infantil? Bueno, se trata de 300 niños y niñas que forman parte de este Parlamento, que hacen como que son diputados y levantan la voz sobre diversos temas. Los niños tomaron la palabra y demostraron estar más informados de lo que imaginábamos. Reprocharon el gasolinazo en nuestro país, agarraron incluso parejo contra Donald Trump, al que le reclamaron el insultarnos y tratarnos peor que tapete de perro. Los niños dijeron que México ya está cansado de la corrupción y además se lo dijeron en su cara a los diputados federales y nos invitaron a todos los mexicanos a no darnos por vencido. Ahora, ¿no saben las ganas que me dieron de que estos niños mexicanos fueran contratados como nuestros legisladores, pero de adeveras? ¿Saben por qué? Porque mientras estuvieron estos niños en el Congreso de la Unión, no se perdió ni un peso. Ni un peso perdido, ¿no? Llegaron 300 diputaditas y diputaditos y no desaparecieron ni un solo millón de las arcas públicas. Y solo por eso yo voy a pedir un aplauso para esas niñas y esos niños diputados. Es más, una ovación. Niños diputados que no robaron ni un centavo. A ver, ¿cuándo habías visto que un diputado no se clave tu lana? Me da gusto, sobre todo, después de saber que la Auditoría Superior de la Federación revisó los gastos de la Cámara de Diputados. No sé si sabían, pero la Cámara baja es de las instituciones más opacas del país porque reciben miles de millones de pesos al año y no están obligados a decirnos en qué se lo gastan, cuándo se lo gastan, con quién se lo gastan, a pesar de ser nuestros empleados, nuestros representantes, que se gastan su dinero y el mío. La Cámara de Diputados no rindió cuentas del uso de 1.742 millones de pesos. Esto lo dijo la Auditoría Superior de la Federación hace algunos días. En 2015, el presupuesto que recibió la Cámara de Diputados fue de 7.812 millones de pesos, de los cuales la Auditoría revisó una muestra de 6.198 millones y ya. Con eso tuvo para darse cuenta que los gastos no se detallan. Del total, del gasto total, 1.742 millones de pesos corresponden a pagos de asesores. No, pues es que necesito un apoyo legislativo. Ya sabes, esos rubros que cuando el auditor los revisa a detalle y les dice a los diputados, oye, pero a ver, detállame este rubro, ¿no? ¿Cómo que gastos varios? Los diputados se hicieron como el tío Lolo. ¿Sabes cómo se hace el tío Lolo? Sí. Diputado solo, vamos a dejarlo, para no utilizar esa palabrota, ¿no? ¿A poco no dan ganas de que los niños sean diputados de verdad? Piénsenlo, nos ahorraríamos millones de pesos que alguien más se clava de pisa y corre. Buenos días. ¡Gracias!